bien pues salió el torte el solecito tardecito pero salió y si salió mire ya está más asoleado pero la verdad hace falta que salga el sol desde temprano para que pueda uno andar caliente pero bueno ahí vamos tiempos aquí en américa un día en la playa disfrutando de turistas dándole el adiós al kobe 19 ojalá ya no vuelva los ojos como los traigo repletos de tierra repletos de tierra quieres dulce pues bien aquí estamos y seguimos quieres uno él se lo come no creo que se lo coma es como de menta pues bien aquí grabamos este momento asoleado me va miren los nadadores estos son bien buenos para nadar de verdad nada pero muchísimo ya la mayoría están grandes de edad miren grandes de edad pero se meten a nadar a padre mío muchísima distancia lejos la verdad que son bien valientes de ellos mucho muy valientes porque aparte de que el agua es la fría y todo eso es que es mejor que el bote y todo el bote las de esas despacio esa tiburonera se quiere acabar la troca ya el bote ya lo subieron yo creo que estás buscando bien pues se van los nadadores a la agüita y pues a veces son confundidos por focas y la verdad es que los tiburones si los muerden aquí en América cuida mucho a los tiburones la verdad la mayoría de animales que te hacen daño la mayoría los cuidan aquí la gente yo no sé por qué harán eso allá en México los usamos para hacer botas de tiburón y venden varitas de carnita de tiburón pero aquí pues bueno los cuidan mucho les digo porque a veces uno los ha pescado y la gente prefiere hablarle a la policía porque no quieren que los mates pero mientras usas en la norma del pescado que agarraste tú lo agarras y lo matas luego luego pum 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 lo hace pedacito de que el policía es tu pescado tú lo agarraste bueno ya están listos pero nos van a traer unos sándwiches yo creo unas hamburguesitas bien pues aquí seguimos disfrutando del momento el señor trae su patín llega aquí lo amarra este que estamos aquí grabando trae su patín lo amarra ahí en el poste con el pensamiento que va a bordear y lo vaya otra vez porque hay quienes se los desarman y se los llevan y nosotros allá van bien nadadores mira allá van bien frigunis pero bueno esperemos que primero Dios no les pase nada ya están grandes y así grandes se los comen y el señor se está haciendo tarde y le van a ganar a los otros pues bien aquí enfrente que te vas a traer si te vas a traer o no pues bien a calentar ahí dentro del agua dándole sus su nadadita y calientan pues bien mira trae el lacito para jalarle el cierre mira yo dije como le va a hacer para subirse pues trae su lacito ahí guarda todo con la finalidad de que dice voy y regreso y lo encuentro ahí mismo pero bueno si te lo van a traer si pues los otros ya se fueron ya se fueron allá no ya van nadando ya van allá bien adentro y ahí va el señor este también ahorita mira lo hizo ahorita los alcanzó dice nomás me pongo el condón en la cabeza y de un lado pero ahí va miren mira está poniendo su condorito de su yema de huevo en la cabecita miren pero ahí va ahí viene pues bien aquí seguimos como las aguas 1.25 cada una ok mijo por la coronada y el chico ya está mijo gracias mijo 6.75 ya voy a salir ahorita cuando ya salga aquí ya nos siga ok hoy quieren ir a Santa Fe ok ten mucho cuidado a lo mejor me voy a meter a las hamburguesas pero nomás le voy a comprar tres a las niñas ya ok vale pues buzo buzo con los carros buzo vámonos ya mamá te lo voy a pasar nomás pregunto otra vez todos listos bien pues cortamos este video porque ya nos vamos bye bye oh look at that 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 Gracias.